En un plazo de 12 meses, la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas ampliará a cuatro carriles el tramo KFC Sueño de Bolívar, en una extensión de 7 kilómetros con una carpeta asfáltica de 21 centímetros. Dentro del proyecto se consideró la construcción de 15 alcantarillas, cunetas de un metro y espaldones de 1,50 metros a cada lado, así como la señalética horizontal y vertical. Néstor Loaiza, director de Obras Públicas del Gobierno Provincial, mencionó que desde que iniciaron los trabajos, la obra presenta un avance del 30%. El tiempo pronosticado para el trabajo, para la finalización de los trabajos es de un año, es decir, en diciembre, enero estaremos nosotros terminando y entrando ya la obra. Con la excavación de los laterales de la vía Loaq-Santo Domingo, la ampliación del tramo KFC Sueño de Bolívar va tomando forma. Para el proyecto fueron destinados alrededor de 9 millones de dólares. Sobre la reubicación del sistema de tendido eléctrico y retiro de postes de alumbrado, Loaiza aclaró que ya existe un aliado estratégico de la empresa pública Santo Domingo Construye. Ellos tienen su socio o su contratista, como lo quiera llamar, para efectuar las obras del asfalto y evidentemente también así en este punto están ya con el tema del proceso de la parte eléctrica para el retiro de los postes. Esto es algo que ya está avanzado y en la próxima semana ellos empezarán a ver visibles los trabajos del retiro de los postes en la vía. Por otro lado, la zona comercial del sitio se ha visto afectada por las intervenciones realizadas en el tramo. Aducen que su situación económica ha sido baja por motivos de la pandemia y ahora con los trabajos que realiza la prefectura se agudizó aún más. Ya tenemos ya sí que era ya mismo unas tres semanas que no hemos trabajado para nada, yo por ejemplo yo no vendo nada. Entonces eso, lo que queremos que nos arregle bien la vía para poder trabajar, pues imagínense. Estamos trabajando con la mínima capacidad. Por no cerrar definitivamente estamos aquí porque tenemos clientes que dejan su carro a un lado y vienen a comer, pero en realidad es lo mínimo. Usted puede ver los demás comedores están cerrados. En realidad estamos pasando en esta crisis que estamos en pandemia, estamos más todavía. Así mismo existe preocupación por parte de los conductores, pues temen que ocurran accidentes de tránsito, debido a la débil señalización que existe en los siete kilómetros que comprende la obra. Porque personas que vienen de otro lado no conocen la vía y es muy peligroso, así como van dejando. A mi criterio no sé por qué dejan así los huecos, no sé si habrá cómo rellenarlo un poco más o señalizar mejor porque haya menos peligro. Loaise indicó que de ser necesario y a fin de evitar estos percances, considerarán reforzar las señaléticas. Además, aclaró que pese a las condiciones climáticas, los trabajos no se han paralizado. En la parte del preliminar, en la parte del mejoramiento, hemos colocado esa subbase clasificada de hasta cinco pulgadas y esa es la que nos ha ayudado a aguantar un poco el empate del agua, porque si hubiéramos colocado material fino, todo se hubiera ya lavado con estas lluvias, pero ustedes pueden ver en los tramos que nosotros hemos abierto, se mantiene aún el material porque es un material grueso. Se recomienda a los conductores circular con precaución mientras duren los trabajos.